Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nadie tiene que decirme cómo vivir el amor Esto es mío y solo mío, el solerano sol La vida es breve, exagero empezar a disfrutar en libertad Hoy sale un nuevo sol para mí Y sale un nuevo sol, soy libre al fin Y no siento temor Hoy sale un vuelo El sol sale y bien vale vivir Un día de luz plena Aunque era una vida en la oscuridad ¿Qué más? Yo sé que me espera por mejor Hoy sale un nuevo sol para mí Hoy sale un nuevo sol para mí Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Y no siento temor Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Y no siento temor Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Gracias por ver el video Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Gracias